Ha habido muchas cosas sobre mi perro y bueno, es una raza que se ha ilegalizado en el país y bueno, yo me lo cogí hace un año ahora y lo estoy adiestrando para que sea un buen perro y un perro de casa y que nos haga compañía. Ya sabes que la media pues saca las cosas de texto y bueno, intentaron decir que lo estaba adiestrando para que nadie entrara en casa, yo creo que nadie va a querer entrar en casa con un perro como ese pero bueno, eso es lo que ha pasado. La verdad que aquí hablamos de todo, es un placer poder tener a jugadores tan jóvenes con nosotros y para también la gente joven es un orgullo ver a gente joven venir a la absoluta y bueno, creo que cada camino es diferente, yo tengo una carrera muy atípica por así decirlo y bueno, la verdad que con ellos, tú ya sabes, yo creo que están tocados con una varita y lo demuestran todos los partidos y la verdad que súper contento de que puedan estar aquí con nosotros que nos aporten y siempre que sea así es magnífico. En mi caso y en mi opinión no he jugado en la Liga, entonces es diferente, yo sé que Rodríguez ha jugado en la Liga pero por lo que yo sé de la Premier y por lo que veo en la Liga hay muchas diferencias, yo creo que hay un ritmo mucho más alto en la Premier en la Liga es un poco más pausado con mucho más control de juego y en la Premier es mucho más de tú a tú yo creo que se referiría a eso y en mi opinión yo creo que sí, claro que hay diferencias igual que hay diferencias entre la Liga y la Liga italiana y la Liga francesa entonces van a haber muchas diferencias y yo creo que también es lo que tú pienses sobre el fútbol pero sí, sí que hay diferencias y yo creo que la más grande es el ritmo del partido.